Bienvenidos a otra de las meditaciones almágicas. Hoy iremos a la montaña. Antes que comiences esta meditación, quiero decirte que este viaje no es recomendable hacerlo antes de ir a dormir. Se recomienda hacerlo parado, con absoluta libertad, ropas cómodas, de ser posible descalzo y escucharlo con auriculares. A través de este viaje iremos recorriendo diferentes estados de la mente. Siéntete libre de movimientos, gritos, bailes, llanto, ya que se trata justamente de una liberación completa. Entrando en lo más profundo de la mente y a medida que vayamos subiendo la montaña, nos iremos despojando de malestares, culpas, miedos, e iremos incorporando en cada parada conocimientos que nos ayudarán a seguir escalando. El objetivo es llegar a la cima, el lugar donde se encuentran absolutamente todos los conocimientos del universo. Comenzaremos por practicar una técnica de respiración llamada Kapalabhati, o respiración del fuego. Esta consiste en inhalar por la nariz, inflando el abdomen, y exhalar todo de golpe, ya que lo usaremos varias veces en este recorrido. Es normal si notamos calor. Entonces, tomamos una inhalación automática, y exhalo. Nuevamente. Inhalamos inflando el abdomen, y exhalo. Muy bien. Inhalo, inflo el abdomen y suelto. Excelente. Una vez más. Inhalo, inflo el abdomen y suelto. Excelente. Ya lo tenés. Ahora lo haremos por 10 veces seguidas, y paramos. Normalizamos la respiración. Para comenzar el viaje, inhalo por la nariz, retengo uno, y exhalo por la boca. Inhalo por la nariz, retengo uno, dos, y exhalo por la boca. Muy bien. Inhalo, retengo uno, dos, tres, y exhalo. Lo estás haciendo muy bien. Inhalo, retengo uno, dos, tres, cuatro, y exhalo todo el estrés. y exhalo. Excelente. Una vez más. Inhalo. Retengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, y exhalo todos los problemas. podemos normalizar la respiración en un momento te pediré que imagines que te encuentres en un valle está amaneciendo un lugar completamente rodeado de una vasta fauna y vegetación cruzado por un gran río ahora imagina que estás en un gran valle estás en uno de los puntos más recónditos del mundo un lugar que sólo tienen la oportunidad aquellos que quieran realmente su liberación mira a tus alrededores está amaneciendo aún se divisan algunas estrellas se asoma una tormenta camina para el lado que quieras recorre verás la fauna del lugar seguramente algún animal se acercará pero no les temas ellos te reconocen saben que tienes el poder para controlarlos escucharlos y hablar con ellos escuchas escuchas unas pisadas detrás de ti es tu animal de poder el que te hará compañía desde aquí hasta que finalices este viaje date la vuelta ahora este es tu animal de poder este es tu animal de poder él te acompañará todo el recorrido y mientras caminas podrás dialogar cuando quieras con él consulta su nombre te aconsejará qué recorrido debes tomar es tu animal de poder Muy bien, continúa ¿Ves allí? Es la montaña que cura En ella están todos los conocimientos del universo Está todo lo que necesitas para sanar Aprender y liberar lo que no quieres de ti Dirígete a ella En un momento te toparás con un camino Tómalo Recuerda que sólo el camino Te llevará a la montaña Mientras caminas Puedes preguntarle lo que quieras A tu animal de poder En todo mundo En todo momento tienes control absoluto sobre todos los animales Puedes adoptar su forma y sus poderes en el momento que lo requieras Puedes volar, nadar, tener muchísima fuerza Pero sólo el camino te llevará a la cima de la montaña Al lugar que necesitas Música Más adelante te encontrarás con el río Deberás cruzado Es muy profundo No temas Tendrás la capacidad de respirar bajo el agua Ya estás en la orilla del río Zambúllete Mira tus manos y tus pies Se transforman en aletas para que puedas nadar Respira sin temor Siente esta sensación de ver cómo todo pasa más lento Música 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 Los peces se te acercan. Pueden entenderte, háblales, te responderán. Pregúntale lo que quieras. Ellos son muy sabios. Pregúntale lo que quieras. Pídeles que te guíen hacia la salida. Allí está. Una vez que subas, estarás nuevamente en el camino, justo al pie de la montaña. Pregúntale lo que quieras. Pregúntale lo que quieras. Pregúntale lo que quieras. Obsérvala. Es gigantesca. Si te fijas bien, divisarás siete niveles antes de llegar a la cima. Tienes varios caminos para subirla. Ninguno será fácil. Tendrás que dejar cosas y aprendiendo otras. Y de a poco, liberándote. ¿Cuál eliges? Elige el que prefieras. Si quieres, puedes consultarle a tu animal de poder. Muy bien. Has elegido correctamente. A través de este, te encontrarás con diferentes guías que te ayudarán a continuar el recorrido. Este camino, a pesar de ser muy duro, si logras terminarlo, tendrás la recompensa que tanto buscas. Comienza tu ascenso. Recuerda que en todo momento tú tienes el control de la situación. Si necesitas volver y dejar el camino, puedes despertar en cualquier momento y estarás en perfecto estado de salud. Si te atabillas, no importa. Siempre puedes levantarte y retomar el camino. Para este ascenso, iremos moviendo la cabeza en círculos. De izquierda a derecha. Así. Lentamente. Eso. Muy bien. Y mientras movemos la cabeza, vamos a utilizar la respiración de fuego. Inhalo, inflo el abdomen y exhalo. Inhalo, inflo el abdomen y exhalo. Lo haremos al compás del tambor e iremos incrementando de a poco la velocidad. Si estás sentada, si estás sentado, puedes pararte. Si lo sientes, puedes moverte, bailar. Siéntete libre de expresarte. No reprimas nada. Haz lo que tu cuerpo pida. Concéntrate en mi voz y continúa con la respiración. Haz lo mismo en poco. Allí está el primer nivel Seguimos Ya estamos llegando Verás al guardián de la tierra Te dice que a su derecha Tiene una vasija roja Y sé Y a su izquierda Una fogata de color rojo Imagina que por cada emoción que diga Te la quitas Y después de mí repetirás la frase Y la echarás al fuego Comienzas a quitarte el miedo Y lo tiras en la fogata ¡Quémalo! Con este fuego Se van mis miedos Ya no son parte de mí Repítelo Con este fuego Se van mis miedos Ya no son parte de mí Con este fuego Con este fuego Se van mis inseguridades Ya no son parte de mí Con este fuego Se van mis inseguridades Ya no son parte de mí Con este fuego Se va mi violencia Ya no es parte de mí Ya no es parte de mí Con este fuego Se van mis malas ambiciones Ya no son parte de mí 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 Con este fuego Se va mi cólera Ya no son parte de mí Ya no son parte de mí Ya no es parte de mí Ya no son parte de mí A continuación El guardián te dice que te dirijas a la vasija Allí están depositadas la estabilidad, la seguridad, la serenidad, el valor y la paciencia. Bebe de ellas y por cada sorbo que tomes irás incorporando cada una de estas emociones. Bebe cuanto creas necesario, tú sabes cuánto necesitas para saciarte. Repite conmigo, con este sorbo incorporo estabilidad, con este sorbo incorporo seguridad de mí mismo, con este sorbo incorporo seguridad de mí mismo. Con este sorbo incorporo la serenidad que necesito, con este sorbo incorporo la paciencia. Con este sorbo incorporo la paciencia. Llénate, incorpora todo lo que necesites, saciate. Muy bien. El guía te da un talismán de color rojo. Consérvalo. Le agradeces y retomas el viaje a través del camino. Seguiremos el ascenso. Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos. Vamos a utilizar la respiración de fuego. Inhalo, inflo el abdomen y exhalo. Inhalo, inflo el abdomen y exhalo. Lo haremos al compás del tambor. E iremos incrementando de a poco la velocidad. Si lo sientes, puedes moverte, bailar. Siéntete libre de expresarte. No reprimas nada. Haz lo que tu cuerpo pida. Ahora, concéntrate en mi voz y continúa con la respiración. Así, eso, abre tu cabeza. Sigues ascendiendo. Irás al segundo nivel. Allí, te inspira el guardián del agua. Has llegado. El guardián del agua te dice que a su derecha tiene una vasija naranja y a su izquierda una fogata de color naranja. Imagina que por cada emoción que diga la quitas y después repetirás conmigo la frase y la echarás al fuego. Y dices, con este fuego se va mi egoísmo. Ya no es parte de mí. Con este fuego se van mis celos. Ya no son parte de mí. Con este fuego se va mi envidia. Ya no es parte de mí. Con este fuego se va mi afán de poseer todo lo que quiero. Ya no es parte de mí. Con este fuego se terminarán mis dificultades sexuales. Ya no serán parte de mí. A continuación, el guardián te dice que te dirijas a la vasija. Allí están depositadas diferentes emociones. El amor sexual, el placer, el amor pasional, la salud, la tolerancia, la familia y la capacidad de dar y recibir. Bebe de ella. Y por cada sorbo que tomes, irás incorporando cada una de estas emociones. Bebe cuanto creas necesario. Tú sabes cuánto necesitas para saciarte. Con este sorbo, incorporo el amor sexual. Con este sorbo, incorporo el placer. Con este sorbo, incorporo el amor pasional. Con este sorbo, incorporo la salud. Con este sorbo, incorporo la tolerancia. Con este sorbo, incorporo la capacidad de dar y recibir. Llénate. Incorpora todo lo que necesites. Saciate. Muy bien. El guía te da un talismán de color naranja. Consérvalo. Consérvalo. Le agradeces. Y retomas el viaje a través del camino. Seguiremos el ascenso. Comenzaremos. Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos. Lentamente. Eso. Muy bien. Inhalo. Inflo el abdomen y exhalo. Lo haremos al compás del tambor. Así. Eso. Abre tu cabeza. El terror. Amén. Y mi voz. Sí. Pero nuevamente desprende. Continúa con la respiración, sigues ascendiendo, irás al tercer nivel, allí te espera el guardián del fuego, has llegado, el guardián del fuego te dice que a su derecha tiene una vasija amarilla y a su izquierda una fogata de color amarilla, imagina que por cada emoción que diga te la quitas y después de mí repetirás la frase y la echarás al fuego y dices con este fuego se va el miedo que hay en mí, ya no es parte mía. Con este fuego se va el odio que hay en mí, ya no es parte mía, con este fuego se va mi afán de ser reconocido por cualquier medio, ya no es parte de mí. Con este fuego se va la ira que hay en mí, ya no es parte mía. A continuación, el guardián te dice que te dirijas a la vasija, allí están depositadas diferentes emociones, aprendizajes. La voluntad, tu poder personal, tu autoridad, energía, el autocontrol, tu dominio del deseo, la iluminación, la transformación, el humor y la risa. Bebe de ella y por cada sorbo que tomes irás incorporando cada una de estas emociones o cualidades. Bebe cuanto creas necesario, tú sabes cuánto necesitas para saciarte. Con este sorbo incorporo la voluntad, con este sorbo incorporo mi poder personal, con este sorbo incorporo autoridad, con este sorbo incorporo energía. Con este sorbo incorporo el autocontrol, con este sorbo incorporo dominio sobre todo lo que deseo, con este sorbo incorporo la iluminación, con este sorbo incorporo la transformación. Con este sorbo incorporo la risa, con este sorbo incorporo la risa, llénate, incorpora todo lo que necesites, sacíate. Muy bien. El guía te da un talismán de color amarillo, conservalo. Le agradeces y retomas el viaje a través del camino. Seguiremos el ascenso. Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos. Lentamente. Inhalo. Infra el abdomen y exhalo. Lo haremos al compás del tambor e iremos incrementando de a poco la velocidad. Concéntrate en mi voz y continúa con la respiración. Abre tu cabeza. Abre tu cabeza. Sigues ascendiendo. Irás al cuarto nivel. Allí, te espera el guardián del aire. Has llegado. El guardián del aire dice que a su derecha tiene una vasija verde. Y a su izquierda, una fogata de color verde. Imagina que por cada emoción que diga, te la quitas. Y después de mí repetirás la frase y la echarás al fuego. Y dices, con este fuego se va mi represión al amor. Ya no es parte de mí. Con este fuego se va mi inestabilidad emocional. Ya no es parte mía. Con este fuego se van mis desequilibrios. Ya no son parte mía. A continuación, el guardia dice que te dirijas a la vasija. Así están depositadas diferentes cualidades y emociones. La capacidad del perdón, la compasión, el entendimiento, la unidad con la vida. Bebe de ella y por cada sorbo que tomes, irás incorporando cada una de estas emociones. Bebe cuanto creas necesario. Tú sabes cuánto necesitas para saciarte. Con este sorbo incorporo el amor divino y el incondicional. Con este sorbo incorporo la capacidad del perdón. Con este sorbo incorporo la compasión. Con este sorbo incorporo el entendimiento. Con este sorbo incorporo la unidad con la vida. Con este sorbo incorporo la aceptación. Con este sorbo incorporo la franqueza. Con este sorbo incorporo la armonía. Con este sorbo incorporo la satisfacción. Con este sorbo incorporo la esperanza. Con este sorbo incorpora todo lo que necesitas. Sáciate. Muy bien El guía te da un talismán de color verde Consérvalo Le agradeces Y retomas el viaje a través del camino Seguiremos el ascenso Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos Lentamente, eso Lo haremos al compás del tambor E iremos incrementando de a poco la velocidad Abre tu cabeza Abre tu cabeza Ascendiendo Irás al quinto nivel Allí te espera el guardián de la calla Has llegado El guardián de la calla Dice que a su derecha Tiene una vasija azul Y a su izquierda Y a su izquierda una fogata De color azul Imagina Que por cada emoción que diga Te la quitas Y después de mí Repetirás la frase Y la echarás al fuego Y dices Con este fuego Se van mis problemas de comunicación Ya no son parte de mí Con este fuego Se va mi ignorancia Mis conocimientos mal utilizados Ya no son parte de mí Con este fuego Se va mi descreimiento Ya no es parte de mí Ya no es parte de mí Con este fuego Se termina la depresión Ya no es parte de mí A continuación El guardián te dice Que te dirijas a la vasija Allí Están depositadas Diferentes emociones y cualidades El poder de la palabra La comunicación verdadera La creatividad en el discurso En la escritura Y en las artes La integración La paz La verdad El conocimiento La sabiduría La gentileza Y la suavidad Bebe de ella Y por cada sorbo que tomes Irás incorporando cada una de estas emociones Bebe cuanto creas necesario Tú sabes cuánto necesitas para saciarte Con este sorbo Con este sorbo incorporo la comunicación verdadera Con este sorbo Incorporo la creatividad en el discurso En la escritura Y en las artes Con este sorbo incorporo la integración Con este sorbo Incorporo la paz Con este sorbo incorporo la verdad Con este sorbo Incorporo la aceptación Con este sorbo incorporo el conocimiento Con este sorbo Con este sorbo incorporo la sabiduría Con este sorbo incorporo la gentileza Y con este sorbo incorporo la suavidad Llénate Incorpora todo lo que necesites Saciate Muy bien Así El guía Te da un talismán de color azul Consérvalo Le agradeces Y retomas el viaje a través del camino Seguiremos el ascenso Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos Lentamente Eso Lo haremos al compás del tambor E iremos incrementando de a poco la velocidad Abre tu cabeza Sigues ascendiendo Irás Al sexto nivel Allí te espera el guardián de la luz Has llegado El guardián de la luz Dice que a su derecha Tiene una vasija de azul oscuro Y a su izquierda Una fogata de color azul oscuro Imagina Que por cada emoción que te diga Te la quitas Y después de mí Repetirás la frase Y la echarás al fuego Y dices Con este fuego Se van mis problemas de concentración Ya No son parte de mí Con este fuego Se va el miedo El cinismo Ya No son parte mía Con este fuego Se va mi desligamiento con el mundo Ya No es parte mía Con este fuego Se terminarán Mis pesadillas Ya No serán Parte de mí Con este fuego Se terminan Mis problemas De tensiones Ya No son parte De mí A continuación El guardián te dice Que te dirijas a la vasija Allí están depositadas Diferentes emociones Y cualidades La realización del alma La intuición El discernimiento La imaginación La clarividencia La concentración La tranquilidad La sabiduría La devoción La percepción De ver más allá De la dualidad Bebe de ella Y por cada sorbo Que tomes Irás incorporando Cada una de estas emociones Bebe cuanto creas necesario Tú sabes Cuánto necesitas Para saciarte Con este sorbo Incorporo la realización Del alma Con este sorbo Incorporo la intuición Con este sorbo Incorporo la capacidad De discernir Con este sorbo Incorporo la imaginación Con este sorbo Incorporo la clarividencia Con este sorbo Incorporo mi capacidad De concentrarme Con este sorbo Incorporo la tranquilidad Con este sorbo Incorporo sabiduría Con este sorbo Incorporo la devoción Con este sorbo Incorporo la percepción De ver más allá De la dualidad Llénate Incorpora todo lo que necesites Saciate El guía te da un talismán De color azul oscuro Consérvalo Le agradeces Y retomas el viaje A través del camino Seguiremos el ascenso Comenzaremos Comenzaremos moviendo la cabeza En círculos Lentamente Eso Lo haremos Al compás Del tambor E iremos Incrementando De a poco La velocidad Abre tu cabeza Sigues ascendiendo Irás al séptimo nivel Allí te espera El guardián del pensamiento De la voluntad Has Llegado El guardián del pensamiento Dice que a su derecha Tiene una vasija Violeta Y a su izquierda Una fogata De color violeta Imagina que por cada emoción Que diga Te la quitas Y después de mi Repetirás la frase Y dices Con este fuego Se va mi falta de inspiración Ya no es parte de mi Con este fuego Se van la confusión Y la depresión Ya no son parte mía Con este fuego Se va mi desalineación Alineación con el mundo Ya no es parte mía Con este fuego Se termina Mi falta de disposición Para servir Ya no es parte de mi A continuación El guardián te dice Que te dirijas a la vasija Allí están depositadas Diferentes emociones Y cualidades La unificación Del ser supremo Con la personalidad humana La unidad Con el infinito La voluntad espiritual La inspiración La sabiduría divina Y su entendimiento El servicio desinteresado La percepción Más allá del espacio Y el tiempo La continuidad De la conciencia Bebe de ella Y por cada sorbo Que tomes Irás incorporando Cada una de estas Emociones y cualidades Bebe cuanto Creas necesario Tú sabes Cuanto necesitas Para saciarte Con este sorbo Incorporo La voluntad espiritual Con este sorbo Con este sorbo Incorporo la inspiración La sabiduría divina Y su entendimiento Con este sorbo Incorporo el servicio Desinteresado Con este sorbo Incorporo la percepción Para ver más allá Del espacio Y el tiempo Con este sorbo Incorporo la continuidad De la conciencia Con este sorbo Con este sorbo Soy uno Con el ser supremo Y la personalidad humana Con este sorbo Soy uno Con el infinito Llénate Incorpora todo lo que necesites Saciate Así Así Muy bien Muy bien El guía te da un talismán De color violeta Conservalo Le agradeces Y retomas El último tramo De este viaje Ya estás a punto De lograr El ascenso Completo Al lugar Que tanto buscamos Está ahí Sube Estarás En el lugar Donde se encuentra Toda la información Que existe En el universo Te encontrarás Con tu yo superior Si lo necesitas Puedes ponerle Un rostro Un cuerpo O simplemente Sentirlo Como lo haces A diario Ya son Uno con el otro Te daré Todo el tiempo Que quieras Porque a partir De aquí Eres el único Que sabe Lo que debes Y quieres saber Si lo deseas Puedes preguntar Propósitos de vida ¿Con qué dones Cuentas O cuáles Debes desarrollar Cuando hayas Agotado Las preguntas Puedes volver A tu realidad Y te despertarás En perfecto Estado de salud Mi nombre es Santiago Gorgorza Y puedes seguirme En mi canal De YouTube Meditaciones Almágicas Buen viaje ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.